Distrito Electoral Río Negro, Agustín Domingo, Fórmula 1. Le pido que se vaya preparando Aníbal Tortoriello. Diputado Agustín Domingo, ¿juráis desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres y la patria os lo demande, lo invito a ocupar su banca.